MADE IN METAL Con Tony González Muy buenos días queridas amigas y amigos, muy buenos días, tardes y noches, porque este programa tú lo puedes escuchar a la hora que tú quieras. Yo comienzo siempre dándole los buenos días o saludando a las amigas, a las chicas, aunque yo sé que por el ranking que se ve en las plataformas de personas que escuchan MADE IN METAL, que es una mayoría de hombres los que escuchan este programa. A mí me gustaría que también a las chicas les gustara MADE IN METAL, les gustara este programa que yo hago con todo el amor del mundo y aquí me estuvieran escuchando. Así que para todos ustedes, sean del sexo, de la raza, de la edad que sea, bienvenidos a MADE IN METAL. Yo soy Tony González y este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal y vamos a estar escuchando dos horas de mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Reviradio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del rock, radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas y también en Lado Salvaje Radio, emisora argentina y Heavy Metal Mansion desde Puerto Rico. Yo no he hablado con los colegas argentinos como le viene lo de Miley para la emisora de radio, pero realmente yo creo que eso no es lo más importante a la hora de escuchar Lado Salvaje Radio. Si te pierdes la emisión en cualquiera de estas emisoras, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox que se llama MADE IN METAL. Fue la plataforma en la que comenzamos a transmitir desde el programa número uno, pero también nos puedes escuchar en iTunes y en el resto de plataformas como Google Podcast, Apple CarPlay, Android Auto, Spotify, Amazon Music, Radio Publici y también en nuestra web en la sección de radio. Te pido encarecidamente, te ruego cariñosamente que te suscribas a nuestro podcast de MADE IN METAL en la plataforma en la que tú lo escuches, tú te vas a suscribir, va a ser gratis, no necesitas pagar nada y nosotros subiremos en el ranking de programas. Estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como MADE IN METAL y en Telegram como MADE IN METAL SP y nuestra web es MADEIN METAL.ES y con esta información tan necesaria y casi obligada que tengo que dar al inicio de cada programa. Vamos a comenzar ya con la música que es la razón fundamental de este programa. Vamos para allá. Vamos a comenzar con una banda de metal extremo, ya lo estás escuchando, que se llama Suffocation. Yo quiero contarte antes de pasar a la música que en Cuba cuando una persona se excita, que en España le dicen que se pone cachondo o cachonda, aquí en Cuba lo que dice que se sofoca. Y entonces yo recuerdo que una vez coincidimos en un autobús, estaba yo y un compañero mío profesor y llegó una amiga mía, yo la consideraba una amiga, después perdimos el contacto y mi amiga se sentó, eran los asientos cruzados, se sentó frente a mí, se sentó frente a mí, iba con una licra y cuando se agachó para sacudir, se puso frente al asiento, para sacudir el asiento y mi amigo profesor vio la feminidad de esa chica. Wow, se sofocó y después le dije, mira, este hombre decía que tú eras una mujer muy bonita. Sí, yo noté que se había sofocado un poco, pero bueno, imagínate qué le vamos a hacer. Y nada, aquello no prosperó, solo fue una sofocación. Y ahora Sofocation está con el disco del 2023, Imp for the Apocrypha, un nuevo trabajo luego de seis años de ausencia con nuevo vocalista y en lo que me había parecido una etapa reciente en descenso de los Brutal Death metaleros de New York. Al menos los primeros tres trabajos de la banda son cimientos del género, especialmente Pierce for Within del año 99, que por derecho propio está dentro de los mejores cinco trabajos de todos los tiempos, dentro de esta forma de agredir sin puño, palo ni pistola. Ellos y unos pocos más son lo más representativo que existe. Vamos a contarte que hay un nuevo cantante que es Ricky Myers, Ricky Myers, el anterior era Frank Mullen, quien hizo algunas cosas geniales durante 30 años y nada, me parece que sí, que la banda todavía tiene cosas que decir y vamos a escuchar una pieza que se titula Immortal Execuration. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a tener una avalancha femenina comenzando con el nuevo disco The Within Temptation Bleed Out del año 2023. Yo recuerdo cuando The Within Temptation sacaba un disco y aquello resonaba en todo el mundo, todo el mundo se volvía loco, querían comprarlo. Oye, yo no sé qué ha pasado que de este disco que salió el año pasado no se ha hablado tanto como de otros discos. Y es que a mí me parece que The Within Temptation llegó a su punto máximo con el conceptual The Unforgiven del año 2011 y que a partir de ahí el sumidero del pop comenzó a obrar su daño. Aunque me sorprende Bleed Out, aunque todavía distan de ser la banda de metal sinfónico con la que aglutinaron seguidores, retorna algo del metal que se les conoció ejecutando una mezcla de metal con metal melódico, sonidos alternativos, algo de electrónica, pudiendo decir que suena divertido, algo agresivo y bien realizado. La voz de Sharon se mantiene intacta, incluso yo le escucho una voz mucho más madura. A lo mejor son ideas mías, pero este disco se parece más a lo que hace Amar Andy a lo que The Within Temptation hacía en sus comienzos. No es que The Within Temptation haya retomado algún camino extraviado, solo recompuso un poco su sonido y quizás también se dieron cuenta que la senda que habían decidido tomar no era un paseo por el parque y la competencia es tanta o incluso mayor que en el metal. Nosotros hablamos con Sharon de Nadel cuando en su momento sacaron la canción Entertain You, pero ahora no te voy a poner dos canciones porque en aquel momento sí los pusimos, pero me resultó una mujer sumamente agradable, sumamente femenina y sumamente natural. Como es lógico, es una mujer muy inteligente y que tiene un extenso currículo más allá de la música. Vamos a escuchar We Go To World, donde Sharon canta espectacularmente. Escucha para que veas. Vamos a escuchar We Go To World, donde Sharon canta espectacularmente. Vamos a escuchar We Go To World, donde Sharon canta espectacularmente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh wow, that's so cool, Gigi. What else goes boom? The breakdown goes boom. I'm unstoppable. This time it comes back to y'all. I'ma get alerted, I'ma get alerted, I'ma get alerted. God, I'm invisible. Are you taking your shit no more? Watch out! Shut up! Let me put my shades back. Cause it is killing me, killing me, getting to feel like a bitch. You're reaching everything against my will. Burn the vicinity, all I incinerate. Pop it, 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 pop it. Broke, all of us, you are drinking that jam on this side of me. Might tell I yell you too. Hate, disabilitity, and school, disability, each other will pass, but the way I'm scared for. I'm done with everything. I'm done with the stride. We're getting high from gasoline. Without your dynamite. The sickles I unite. I had a gun and was done with the boom, boom, boom. I said it right. I'm done with the politics. I'm done with the lies. You say everything looks good with a thousand Fahrenheit. You cannot get offended with everything those right. Boom, 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 boom. I said it right. Everything ends with a boom. Is this the real life? Is this just fantasy? It's made in metal. Made in metal. Made in metal. Mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Dos horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Hoy te voy a poner a Barracuda. Quien lanzó el año anterior. Su tercer trabajo de estudio y primer larga duración. Que se titulaba Nada que oír. Un disco plagado de fuerza, consistencia y una mezcla de estilos llevadas al estilo personal de Barracuda. Vamos a escuchar una canción de Barracuda que se titula Yo ya lo dejo. El lunes currando y yo soportando semana a semana. El martes hablando, pasando las horas, ya no queda nada. El jueves se acerca, mi cuerpo no sabe qué ganas de fiesta. El viernes llegó, la noche salió, comienza la juerga. Vamos directos al templo, pondré tres copas, vamos a brindar. De fondo sonando los leños, se asoman los cuervos con limón y sal. Ahogando mis penas, buscando maneras de volver a verte. Siempre buscando una excusa, ya no eres mi musa, perdiste tu suerte. Caliente el ambiente, se siente en la gente, la noche avanzando. Meto la quinta, no paro, estoy muy borracho, no sé lo que canto. Vamos directos al templo, pondré tres copas, vamos a brindar. De fondo sonando los leños, se asoman los cuervos con limón y sal. Vamos directos al templo, pondré tres copas, vamos a brindar. Se acaba la noche y yo batistino tremenda resaca. Pago la cuenta y me marcho, ya no queda nadie, me voy a mi casa. Me meto en la cama, con la ropa puesta, todo me da vueltas. Juro que yo ya lo dejo, acabo este verso, me voy a fumar. Siempre la misma historia, el fin de que viene. Me vuelvo a liar. Vamos directos al templo, pondré tres copas, vamos a brindar. De fondo sonando los leños, se asoman los cuervos con limón y sal. Vamos directos al templo, pondré tres copas, vamos a brindar. De fondo sonando los leños, se asoman los cuervos con limón y sal. Y la otra banda del programa de bandas asociadas que te voy a poner en el programa de hoy es Acero. Pero ellos se llaman Acero con Z y su pieza es Más Fuego. Mirar hacia atrás, te hace más débil. Mirar adelante, te hace dudar. Dime, aquí y ahora. Y déjate llevar. Y déjate llevar. En la casa, mirar por la ventana, está bien pero se enfría el sudor. Entre las flores de bellos colores me duermo y se apaga el sur. La, 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 la... ¿Es todo muy bonito? La, 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 la... Pero ahora necesito Más y más... Y más, más fuego, más Y más, y más Más fuego, más Busco la salida, te miro y no me miras No sé cómo podremos bailar Empieza otra partida, se acaban las mentiras A mí no me puedo engañar Esperanzas perdidas y poses fingidas Machadas que son de cartoon Es todo muy bonito Pero ahora necesito más Madurar no es claudicar, es aprender a caminar Es ensayar y errar hasta por fin acertar Yo huyo de los ríos sociales Que más bien a mí me padecen aguas fecales Inventadas, no potables No hay por caminos imperdificables Buscando paisajes que sean habitables Sí, buscando paisajes recordables Más, y más, y más Más fuego Más, y más, y más Más, y más Más fuego Más, y más, y más Más fuego Más, fuego Más, fuego Más Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y como te decía, vamos a seguir con chicas, porque lo que estás escuchando ya es Phantom Elite de su disco del año 2023, Blue Blood. Esta es una banda con miembros músicos holandeses y brasileños que se dio a conocer en el 2017 y el pasado 2023 volvió con mucho más. La idea es que Sander Gohmans, músico de After Forever, reunió a estos músicos y puso al frente a una chica. Imagínense, ya él había estado en After Forever con Floor Jansen, quien es ahora mismo la vocalista de Nightwish y no se iba a quedar atrás. Así que esta chica tiene un apellido bastante peculiar, se llama María Latorraca, es vocalista en vivo de Avantasia y también ahora en Phantom Elite es la vocalista y lo que practica Phantom Elite, si no lo has conocido aún, es un metal moderno que combina elementos de metal sinfónico progresivo y áspero en su inherente mezcla. Tiene algo de After Forever indudablemente y a partir de este, que creo que su tercer disco ya comienza a dar sus frutos y para cualquier músico debe ser un orgullo trabajar con una banda que es tan versátil y no tenga miedo de experimentar y a decir estamos aquí y es ahora o nunca. Vamos a escuchar una de las piezas de Phantom Elite que es Skin of My Teeth, que significa en español sería por los pelos. Escuchemos. I see my reflection, I see my reflection in the dark of the world, so you can even see me Slow rising from the distance Once scorned from the cold Destined to walk this barren ground These walls high above, below By the best in all my teeth I hold on for life beyond The heart that has crushed my soul Playing with lights inside And reaching towards the light I'm blind and hide Torn from the cross A shining beacon of what was This was meant to be My body keeps on climbing My mind committing me to stop Can't be wasted away Fading away Learning to know the true These walls high above, below By the best in all my teeth I hold on for life beyond The fall that has crushed my soul You lay in what's left inside And reaching towards the light I'm blind and hide Now that I see you standing there Commanding the all without a care Weighing the words with arrows thrown The fruit of your heresy and loan The distance you crave to stay unbound The heights that you built to keep us down A prison to capture flesh and bone I'll come for your throne No! No! I'll come for... No! 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 Um! He's telling us Who are you standing there But are you standing there What's wrong? No? No! He's done it This was I used to be I'll draw upon I'm climbing high I'm climbing high I'm climbing high Y ya que estamos hablando de experimentación, esto que vas a escuchar ahora, esto si es experimentación y complejidad, es del disco de Polifia del año 2022, Remember That You Will Die, es una de esas bandas que maduran de manera extraña mientras que la mayoría de las agrupaciones buscan con el paso del tiempo cimentar y consolidar un sonido propio, esta banda mientras más discos sacan, más difícil es descifrarles y clasificarles en una categoría musical en específico. ¿Significa esto que no han fojado ese lado más identitario de original? Yo creo que no, de hecho hoy en día es difícil hallar bandas con propuestas musicales tan sólidas e influyentes como la de Polifia. Si bien en sus inicios tenían sonidos asociados al metal progresivo, instrumental, a Yen, al Mad Rock, a Jazz Rock y otros estilos así, estos últimos años se han optado por usar sonidos más actuales en la industria musical como el Pop, el Hip Hop, el Trap. Pero no te asustes que no te voy a poner nada de Hip Hop, aunque si lo pusiéramos, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. El caso es que después de cuatro años de silencio, la banda reapareció en el año 2022 con este nuevo concepto, y vamos a escuchar una pieza que se llama Bloodbath, donde está invitado Chino Moreno, de Defton, que estoy seguro que bueno, si no te gusta, por lo menos lo vas a encontrar curioso e interesante. Escuchemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es una pieza, mejor dicho, que incluso bandas de Cuba, yo creo que una banda que se llamaba Autochock, hizo una versión del Cat Scratch Fever, es una canción que se escuchaba en las emisoras que llegaban de los Estados Unidos casi cada día o casi cada noche en La Habana y en otros lugares de la isla. Era cuando yo era casi un niño, era cuando solo tenía que preocuparme de estudiar y lo demás, la comida, la ropa y lo demás, todo ya estaba hecho porque para eso estaba mi madre, no mis padres, mi madre, que fue quien hizo de madre, padre, tía, abuelo, sobrino y de todo. Bueno, el Cat Scratch Fever es el tercer disco de estudio del guitarrista americano Ted Nugent y aquí el vocalista Derek St. Holmes, que había abandonado a la agrupación durante la grabación del disco anterior de Free For All, retornó a la banda para grabar este disco. En este disco canta lo mismo Ted Nugent que Derek St. Holmes y yo creo que ese fue el momento más popular de Ted Nugent cuando tuvo a Derek en la banda. El disco representó un éxito comercial, logró el certificado de multiplatino debido principalmente a la canción homónima Cat Scratch Fever. Yo recuerdo que el Cat Scratch Fever se escuchaba en la radio Cat Scratch Fever y otra pieza que se escuchaba solo de madrugada en las emisoras más acérrimas al rock y al heavy metal que era Out of Control. A mí me gustaba muchísimo cómo sonaba la batería en Out of Control, cómo sonaba la guitarra y al final hay un timbre de guitarra sostenido, un sostenido de guitarra que me parecía maravilloso. Después de eso, ¿quién se iba a quedar dormido cuando había escuchado esa emisora de Little Rock, Arkansas que se llamaba K.A.A.Y.? Una emisora que nos salvó del suicidio, vamos, que nos salvó la vida. Así que vamos a escuchar Out of Control de Ted Nugent. 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 L.A. and I managed to swear Canberra too far behind Hold my soul, it's rock and roll It's out of control Hold my soul, it's rock and roll It's out of control guitar solo guitar solo Guitars in a lot of P.A. Gonna start to mesmerize You're a chance at the hotel room Gonna start to socialize Hold my soul, it's rock and roll It's out of control Hold my soul, it's rock and roll It's out of control Hold my soul, it's rock and roll It's out of control Hold my soul, it's rock and roll ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Si hay una banda que se ha interesado por entrar de alguna manera, si no al mercado español, al menos a los oyentes de Heavy Metal que viven en España, han sido los portugueses Prior of Sanity, quienes se encargan de contactar a las webs de aquí de España, de enviar los discos. Y efectivamente lo que estás escuchando ya de fondo es Prior of Sanity, del disco del 2021 The Dream of Misantropy. Este disco fue catalogado en su momento por la web de Dioses del Metal como el mejor disco de Trash del año 2021. Es el cuarto disco de Prior of Sanity, yo tengo dos discos aquí junto con este otro que ellos me enviaron. Las guitarras se encuentran repletas de energía y adrenalina, asentando de ese modo los pilares más sólidos de este género del metal. Los ritmos se agilizan a más no poder, dando lugar a una combinación monstruosa entre la batería y las cuerdas. La voz es poderosa, desgarrada, una banda con una gran personalidad. Estos chicos son una auténtica acometividad y provocación, un torbellino que se lleva todo por delante y que no se puede parar en el que por supuesto la inquebrantable personalidad de Prior of Sanity se encuentra impregnada en cada nota. Cada pieza es un trallazo tras trallazo y a mí me han dicho yo a veces escucho hablar la nueva ola del trash español con bandas como la que te voy a poner a continuación. Pero también yo diría que sería la nueva ola del trash de la península ibérica de manera general. Así que vamos a escuchar una pieza de esta banda Prayers of Sanity que es We Are Built To Suffer. Just another useless step. It's a joke that is your life and every single way of death is just a reason that you used to say goodbye. Touch your soul with parts of faith you better live with all the pain that you survived. And still you tried. Touch your soul with parts of faith you better live with all the pain that you are in the pain that you died. That empowers your whole mind. Watch the light beyond the grave death tells the study strength that we will find. It's a gente que existe en la vida que nos dicen que nos dicen que nos dicen que nos dicen. But still we tried. So we tried. Y Y So here we are Cause we are built to suffer In this life that we endure We are built to suffer Well, a small shot is against this hatred that is buried in myself Hatred towers, all of this, this pain, this life, this death that I don't do well I'm inside this shell Still here we are Cause we are built to suffer In this life that we endure We are built to suffer We are built to suffer This pain that brings the way We are built to suffer Go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 uno de los chicos desde vintage caravan de cuando estábamos hablando de su mamá que era joven ella me dijo él me dijo no no yo te puedo presentar a mi madre y a lo mejor si tú eres mi padre tampoco hay problema así que eso fue una entrevista en la cual me divertí mucho ellos también y yo me divierto mucho con la música de vintage caravan otra banda que ha sido más que capaz de crear su propio sonido característico presentando clásicos de guitarra fusionado con blues y rock después de innumerables presentaciones en directo el trío islandés presenta su primer disco en directo de monument tour a través en apple records con 13 canciones que están tomadas de toda su discografía ellos son una banda de rock psicodélico con fascinantes influencias de blues rock clásico y de guitarra comenzando con el disco con el tema que abre este disco que es whisper que también era el tema que abría su disco anterior de estudio que es el que te voy a poner se muestra claramente con esta canción la progresión de la banda sin sacrificar su propio sonido y al mismo tiempo contarte que de vintage caravan al igual que de wolf están levantando mucha audiencia de wolf un poco más porque de wolf vienen a españa todos los años y a veces la frecuencia es menor de 12 meses y lo mismo espero que hagan de vintage caravan y continúen prosperando vamos a escuchar esta pieza que se titula whisper y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Every nation feeds in God of war Every nation generates in God of war Every nation hates in God of war Every nation rules the God of war ... You bring me much And you had in return The greatest war In a space the world shall burn Millions of lives I lead up and devour Let unleash The human power Every nation feeds Gods of war Every nation prays Gods of war Every nation hates Gods of war Every nation grows The God of war The human being I really love The human being Every nation In a space the world I am just the world My mind is the world A man who has a life I am to rule And a human being The human being Gracias por ver el video. 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 Se titula Solas Kingdom